Los orígenes del perro Pampa argentino se remontan a un ejemplar en particular, que fue conocido con el nombre del Negro Julio. Un valiente gladiador mestizo de innumerables combates, que por su tenacidad y valor se hizo conocido. También llamado el Dojo Negro. Este perro era propiedad del señor Horacio Rivero Nores, quien lo recuerda como un excelente perro en su hogar, inteligente y guardián, afectuoso con su familia, y convivía perfectamente con otros perros. Nace en la ciudad de Córdoba, República de Argentina, alrededor del año 1987, como producto del cruce de una hembra American Staffordshire Terrier, llamada Pampa, y un macho dogo argentino llamado Simón, propiedad del señor Javier Coronda. Por su coraje y bravura, es que mucha gente decidió cruzar sus hembras dogo argentino con este perro, dando origen a una población de perros fenotípicamente similares. El Negro Julio, además de contar con los atributos antes mencionados, se destacaba por una apariencia impactante, era un perro que pesaba alrededor de 45 kilogramos, negro, muy fuerte, de muy buena musculatura. Muchas de estas cualidades fueron heredadas por las generaciones siguientes, dando origen a perros de alrededor de 45 kilogramos, bien musculados, negros o atígrados oscuros, muchas veces con una franja blanca muy característica en su frente, en ocasiones con pecho y patas blancas, pero siempre con el cuerpo bien cubierto, bien oscuro. Mucha de esa sangre se perdió, algunos incorporaron otras razas a la de estos mestizos, orientándolos hacia alguna función en particular. Se dejó de criar para combate, algunos lo criaban para cazar, otros como perro de guardia y protección del hogar. En algún momento hubo en la ciudad de Córdoba una población bastante numerosa de perros Pampa, que se fue perdiendo y disminuyendo paulatinamente. Mucha gente sin ningún tipo de conocimientos ni criterio de crianza, intervino cruzando estos perros con perros mestizos tipo pitbull, o con perros de mala calidad de distintas razas sin ningún objetivo, sin orientarlo hacia ninguna función específica, sin conocimientos básicos de crianza, sin conocimientos de estructura canina siquiera, con ignorancia, llevó a que prácticamente a cualquier perro tipo mestizo de Dogo, se lo mal llame Pampa. Perros que nada tienen que ver con el perro Pampa original, que no se asemejan en su apariencia, ni en su carácter, mucho menos en su genotipo. Perros debiluchos, finitos, mal conformados estructuralmente, de pésimos aplomos, miedosos, con pigmentaciones que no existen ni en el Dogo argentino, ni en el American Staffordshire Terrier, perros pequeños, red-nosed, blancos, vallos, colorados, etc. Lamentablemente, por estas cuestiones, se generó una imagen errada de lo que eso debería ser el perro Pampa. Por suerte, no todo estaba perdido. A pesar de esto, y paralelamente algunos criadores con conocimientos, a pura pasión y pulmón, con un criterio de selección en común, orientados hacia el mismo tipo de perro, hacia el mismo estándar, hacia el mismo camino, siguieron trabajando firme y en silencio, fijando características estéticas y de carácter particulares, tratando de mejorar, respetando el tipo de perro original, criando y seleccionando perros oscuros, fuertes, bien musculados, de alrededor de 45 kilogramos, de unos 65 centímetros de altura, perros equilibrados, con carácter, perros de guardia que sin dudarlo dan la vida por su casa y su familia, perros bien constituidos, funcionales, con buena mordida, cabezas bien conformadas, bien aplomados. Gracias a estos criadores, hoy se mantiene vigente esa sangre, ese maravilloso tipo de perro, más firme, con características fijas, más homogéneos, más trabajados, muchas generaciones seleccionando, fijando y apuntando hacia lo que puede llegar a convertirse algún día en una nueva raza argentina. Para finalizar, te agradezco mucho por haber visto nuestro trabajo, y por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales, y deja tus comentarios. Visita nuestro blog para que descargues gratis el estándar de tu raza. Suscríbete a nuestro canal para que recibas los super contenidos que publicamos semanalmente. Si estás suscrito y no recibes nuestras actualizaciones, puedes activar la campanita de notificaciones al lado del botón de suscripción. Suscríbete ya. ¡Ya! ¡Gracias!